Estás escuchando Despierta Radio, porque juntos estamos despertando. Gracias por continuar con nosotros. Claudia y Martín están de regreso con un Desayuno con el Sol. A las 8 y 3 de la mañana, amigos, desde Miami, en el sur de la Florida, porque juntos estamos despertando. Tenemos ya en la línea a Mónica Reina. Ella es profesional en terapia ocupacional y psicoastróloga, entre otras profesiones, que viene acompañada de Martín Ochoa. Él es astrólogo y docente, también entre otras formaciones. Nos vienen a hablar de las nuevas tecnologías de la conciencia de Grigori Grabovoi. Muy buenos días, Mónica y Martín. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Feliz día para todos y tengan un feliz despertar también. Gracias. Muy buenos días, Martín. Muy buenos días para todos. Pues disfrutando de este momento, de este nuevo amanecer. Y aquí para compartir. Estamos listos. Gracias. Qué bien. En Colombia, pues una hora un poquito más temprano. Ellos nos acompañan. Corríjanme, ambos desde Bogotá. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ellos nos vienen a hablar de Grigori Grabovoi, un matemático, un científico ruso que está haciendo una contribución impresionante a las nuevas tecnologías de la conciencia para que nos podamos sanar, para que podamos tener negocios y relaciones exitosas. Vamos a entrar con lo siguiente. ¿Quién trajo la información de Grigori Grabovoi primero a Colombia? ¿Fuiste tú, Martín? Sí. Tuve la fortuna de empezar a contactar con la información de Grabovoi a partir de algunas informaciones que me empezaron a llegar. Primero, en la vida cotidiana me empecé a encontrar con consecuencias numéricas que me llamaban la atención. Nunca lo había hecho, nunca me había llamado la atención. Empezar a encontrar ciertas placas constantemente, muy seguido. Y eso me llamó la atención y empecé a preguntarme qué es esto, qué es lo que la vida me quiere mostrar. Y en esa búsqueda empezaron varias personas a comentarme que existía una información de un matemático ruso que era muy interesante en el sentido de poder incidir en la realidad o llevar la realidad a un nivel más armónico, esta realidad que vivimos. Eso me llevó a buscar y contactarme en la Ciudad de México con una persona que estaba dando un curso allá y que ha impactado. Fui con bastante escepticismo al comienzo. Sin embargo, algo en mi interior me decía, vaya, escúchelo. Eso no es perder el tiempo. Y la verdad que muy impactado cuando empecé a ver que no era simplemente una información como para decir que nos vaya bien, sino poder realmente acceder de manera muy sencilla y muy nítida para poder traer una armonía a los sucesos que vivimos, a la vida. Poder manifestar la armonía en nuestras vidas, poderla sanar. Estupendo. Mónica, ¿y tú cómo llegaste a la información de Grigori Grabovoy? A través de Martín. Martín y yo tenemos unas amigas en común y pues a través de ella fue que Martín comunicó toda la información que había traído de México. A mí me interesó muchísimo. Y lo que hice fue a través de Internet contactar a esa persona que le dictó el curso en México. Cuando yo contacté a esa persona, me enteré que iba a venir a Cartagena, Colombia. Entonces la invité aquí a Bogotá. Hice un curso muy pequeñito por Internet de dos horas que realmente era básico, muy básico y no tenía toda la información de nada, sino solamente de secuencias numéricas. Y con eso empecé a trabajar las secuencias numéricas. Una vez que ella me dio el positivo de que venía aquí a Bogotá, lo que hice fue empezar a utilizar las secuencias numéricas. Yo dije, aquí en Colombia muy poquitas personas conocen Grigori Grabovoy. Lo que hice fue colocar secuencias numéricas en toda la publicidad que yo hice. Tan es así que al primer curso que hubo aquí en Colombia fue de 100 personas que llegaron a tomar esta información. Hoy en día tenemos un grupo muy grande en Colombia, más o menos de unas 400 personas, y que se ha multiplicado con otras informaciones y con todas las enseñanzas y sus métodos, y las estamos aplicando en forma muy, muy, muy constante para poder ayudar a que el planeta entero evolucione. Qué bien, Mónica. Bueno, y ya en un momento vamos a entrar a explicar qué son las secuencias numéricas, pero a manera de anécdota, porque me parece bellísimo que precisamente hayas puesto en práctica lo que estabas aprendiendo y lo que querías compartir para atraer a todas estas personas. ¿De qué eran o en qué consistían esas secuencias? ¿A qué se referían para poder hacer que las personas se acercaran a ti? Uno, fue incluir las secuencias de desarrollo eterno para todo el planeta. Dos, para salvación y desarrollo eterno para todo el planeta también, de salvación global. Porque si yo pienso en algo para mí y para la humanidad, estoy llevando esa información a todo el planeta. Las técnicas o las metodologías de Grabovoy funcionan si yo incluyo a todo el planeta o a todos los seres que habitamos en este planeta. Esto hace la diferencia grandísima porque nos deja que una información de no pensar en el yo y pensar más en el tú, que es una invitación para todo el mundo. Entonces incluí secuencias, perdóname, incluí secuencias que fueran más globales, que fueran para todo el mundo, que todo el mundo recibiera esa información así como a mí me cautivó, pudiera dársela a todo el mundo. Y como me funcionaron también, entonces es empezar a entender que somos nosotros parte de esa creación. Qué bien, bellísimo y completamente alineado con la idea que nos gusta compartir aquí en Despierta Radio de que todos somos uno solo, así que si hago algo para los demás, lo estoy haciendo para mí. Gracias, gracias Mónica por esa respuesta. ¿Quién es Grigori Grabovoy? Bueno, Grabovoy es un matemático ruso, es doctor en matemáticas, tiene un sinnúmero de o varios doctorados, especialmente en física, matemáticas, y ha escrito una gran cantidad de libros que están publicados en su mayoría en su lengua nativa, en el ruso, pero también se han traducido a otros idiomas, incluido el inglés, el español. Es una figura destacada en el conjunto de investigadores que hay en los años 90 y especialmente le está aportando algo que se llama las nuevas tecnologías de la conciencia. ¿Qué son las nuevas tecnologías de la conciencia? Nosotros tenemos una capacidad que no hemos desarrollado, no porque no la tengamos, sino porque no nos hemos dado cuenta, y esa capacidad es la de poder incidir, como nos dicen en la física cuántica, el observador puede incidir en la armonización de la realidad interna del individuo y la realidad externa. Y eso lo hace a través de unos métodos muy accesibles, entre ellos uno de esos métodos son las secuencias numéricas, no es el único. ¿Qué pasa? Que así como una persona puede orar para pedir algo, lo que Grabo hoy nos plantea es que hay una serie de secuencias que son frecuencias, en realidad todos son frecuencias, y tú te puedes sintonizar con tu conciencia, con ese patrón armónico de la realidad. Lo que nosotros vivimos y llamamos problemas o dificultades es lo que Mónica acaba de mencionar, nos salimos de la armonía, de la relación armónica entre el ser humano y el universo. No es el universo el que se salió de la armonía, somos nosotros que por desconocimiento incidimos en la realidad de una manera nociva. Lo que Grabo hoy nos plantea es volver a reconectar con ese patrón armónico, o lo que él llama volver a la norma del creador, es volver a la sintonía con la verdadera realidad, es alinearnos. Y el método que tenemos para poderlo hacer, el medio que tenemos para poderlo hacer, es precisamente por nuestra conciencia, con nuestra conciencia. Se sabe en física cuántica que el ser humano al observar incide en el resultado del experimento. Es decir, que donde nosotros fijamos la atención, lo convertimos en realidad. Eso que fijamos en nuestra atención, en las enseñanzas espirituales también se nos dice que todo pensamiento sostenido tiende a manifestarse. Lo que Grabo hoy nos plantea es que a través de una elevación de la conciencia personal y colectiva, porque como Mónica lo menciona, no se trata simplemente de yo resolver mis temas, es más, no ocurre así. Se requiere que haya una armonía completa. Cuando miras un árbol o un rosal, no se desarrolla solamente un pétalo de una rosa, se desarrolla toda la planta. Y eso es lo que él nos plantea, que es un desarrollo global que necesitamos sobre todo con urgencia en este momento, porque nosotros nos salimos de la norma y requerimos volver nuevamente a encauzarnos en ese patrón armónico. Qué bien, Martín. Muchas gracias. Entiendo de acuerdo a lo que mencionas que los números como todo tienen una frecuencia vibratoria y que, por ejemplo, los diferentes órganos, vamos a suponer el hombro, tiene una frecuencia que está representada en esos números. Al escribirlos y al expresarlos, al nombrarlos o mencionarlos, nos ayuda a conectar esa frecuencia con el hombro enfermo, por poner un ejemplo. Díganme, por favor, si eso es correcto y cuál es el objetivo de las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Así es. Cuando uno utiliza secuencias numéricas, es una de las herramientas que utilizamos con Grigori Grabovoi. Los números, como dice Martín, tienen una frecuencia, una vibración y una información, que son como, desde la visión de Grabovoi, que además de ser científico, es clarividente al 100%, lo que hace es utilizar su clarividencia, demostrarla en forma científica, patentando todos sus estudios a través de notarías en Rusia. Y esto ya está demostrado, que nosotros tenemos una información en esas secuencias numéricas y cada secuencia numérica corresponde a cualquier evento de nuestra vida, a cualquier parte de nuestro cuerpo, como tú dices, si es el hombro o si es una pierna. Él ya se ha tomado la posibilidad de estudiar esto y de plasmarlo en números, a través de, como te digo, de sus estudios y de su clarividencia. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los objetivos que utiliza Grabovoi? Para Grabovoi, su mayor objetivo es el desarrollo, contribuir al futuro de la humanidad, al desarrollo de la humanidad. Sus enseñanzas van dirigidas a todo lo que es salvación y desarrollo eterno. Y estas enseñanzas, estas nuevas tecnologías de la conciencia permiten que entre todos podamos proteger la Tierra y evitar que haya una catástrofe global y que podamos utilizar sus metodologías para equilibrar y llevar en coherencia y en conciencia todas las áreas de nuestra vida. Es como empezar a entender que el paraíso está en la Tierra. Empezar a entender y a comprender que nosotros no vinimos a sufrir, que vinimos a vivir una realidad armónica. Pero para esto necesitamos estructurar todas las áreas del ser humano. La conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra forma de vivir, que sea coherente con todo. Porque yo puedo repetir como un rosario, bueno, como un rosario no, pero en forma muy inconsciente, una secuencia numérica. Puede que al principio funcione, pero eso no quiere decir que si yo no lo hago en forma consciente, conectada con esa fuente de amor, de luz, no van a funcionar siempre. Y vamos a querer profundizar un poquito más sobre estas tecnologías, porque a veces puede que funcionen de una manera más inconsciente, pero si yo ya estudio, profundizo, voy a ver que estas secuencias van más allá y que esas metodologías van ayudando al ser humano a autoconocimiento, a poder generar ese contacto con nuestro verdadero ser. Qué bien, Mónica, gracias. Si somos un colectivo, si hay de verdad una conciencia colectiva, ¿qué es esa conciencia y cómo nosotros desde nuestra individualidad podemos contribuir a su transformación, a su mejora? La conciencia colectiva es el conjunto de creencias que tenemos como humanidad y ese conjunto de creencias crea esta realidad que estamos viviendo, incluso la realidad actual del coronavirus, de la situación económica mundial, pues simplemente es la resultante de años de polarización, de enfrentamiento, de guerra y eso solamente está hablando de que nos hemos salido del contacto con nuestra alma y con nuestro espíritu a nivel personal. ¿Qué es lo que nos plantea ahora, grabo hoy? Incidir en el cambio de la conciencia colectiva o elevar la conciencia colectiva es conectarnos con la totalidad. En los ejercicios que nos plantea grabo hoy, existe uno de los métodos, es los métodos de concentración diarios, son una serie de ejercicios pequeños, cortos, diarios, que lo que nos ayuda a través de esto es a conectarnos con la totalidad del universo y con la totalidad de nuestro universo interior. Cuando el ser humano se da cuenta de que no es una isla, algo pequeño aislado y es más grande que el fruto de sus creencias, de las creencias que hemos recibido del pasado, de las limitaciones que se nos han enseñado a lo largo de varias generaciones y nos damos cuenta que somos mucho más que eso, que no lo creímos pero que esa no es la realidad sustentable del universo porque la realidad sustentable del universo es que está en un desarrollo permanente, en un crecimiento, en una expansión permanente. Cuando miramos un árbol, por ejemplo, se cae una hoja y le están saliendo 10 hojas más, es que la vida es abundante. Entonces, cuando el ser humano logra acceder a esa información y empieza a vivirla como parte real de su vida, que es lo que empezamos a lograr a través de estos métodos, y un grupo de personas empieza a hacer lo mismo, la conciencia colectiva se sintoniza en otra realidad. Es como una frecuencia radial. Si tú quieres cambiar la música, no necesitas romper el radio, lo que necesitas es cambiar la frecuencia, cambiar el dial. Esa es la invitación que nos hace Grigori Grabo hoy cuando él habla de desarrollar un protocolo o métodos para lo que él llama la salvación y el desarrollo eterno, significa primero si necesitamos salvarnos, si lo vemos como estamos, necesitamos hacer un cambio de conciencia y de comportamiento para poder nuevamente reencauzar o alinearnos con el desarrollo armónico del universo. Eso es lo que él nos invita, es que nos demos cuenta que hay un desarrollo fluido, armónico y natural, que la vida tiende hacia la vida, que la luz, él nos plantea algo y dice que en realidad no existe la maldad, sino ausencia de luz. Donde entra la luz, desaparece la oscuridad. Esa es la invitación que él nos plantea, ya no a un individuo en particular, sino a esa conciencia de alma grupal, colectiva, conectada con el universo, que podamos dar ese salto para poder hacer de este plano, porque así está diseñado en la creación, el paraíso, para poderlo convertir en algo que sea armónico y disfrutable para todos, porque ya lo es y necesitamos darnos cuenta de que es así. Mencionaste, Martín, unos métodos para poner en práctica las enseñanzas de Grigori y Gravoboy. ¿Cómo se utilizan o qué métodos son esos? Hay muchísimos métodos en las enseñanzas de Grigori y Gravoboy, pero lo que nosotros queremos llevar al colectivo, como información, es que si yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar cuando es disarmónica, cuando no está dentro de ese patrón universal de armonía, de la fuente universal, empiezo a contribuir a generar un cambio en la conciencia colectiva. Y nosotros, Gravoboy dice, la forma como nosotros pensamos emite lo que él llama una bioseñal. ¿Y qué es una bioseñal? Es una luz que emitimos, porque todo pensamiento es luz. Y esa luz se va acumulando y en la medida que se acumula mi pensamiento, mi emoción, se va a manifestar tarde o temprano. Si yo lo hago o lo dirijo en forma consciente, estoy creando una realidad mucho más armónica que la que hacemos día a día en forma inconsciente. Muchas veces los medios de comunicación, los gobiernos, la política, todo esto genera una cantidad de miedo. Y cuando estamos viviendo en una emoción de miedo, estamos generando eventos que no son tan armónicos. Si nosotros nos unimos desde el amor, vamos a trabajar eventos mucho más armónicos y más hermosos para la humanidad. Entonces, ¿qué utiliza él? Trabajar, como dice Martín, esas concentraciones que son herramientas que están a la mano de todo el mundo, que son asequibles a todo el mundo. ¿Para qué? Para poder empezar a estructurar nuestra conciencia, para poder empezar a estructurar y evolucionar y a crecer como seres humanos. Y hay otras metodologías como son las secuencias numéricas, como son los números, como son las frases, como son los símbolos. Hay muchas más metodologías que utilizar hoy, pero necesitamos empezar a entender que si nosotros las aplicamos, debemos aplicarlas desde un nivel mucho más elevado, no repetir por repetir, sino desde el alma, desde nuestra conciencia y la unión con esa fuente universal. Cuando uno permanece o trata de estar en esa unidad con el todo, estamos accediendo a crear realidades mucho más armónicas. Estas secuencias numéricas no son ni rituales ni son mágicas. Entonces, implica un trabajo personal también. No es que uno haga una repetición de una secuencia y ya se creó la realidad. No. En eso necesitamos tener un poquito de compromiso y de responsabilidad con nosotros mismos y con todo el colectivo, con toda la humanidad. Qué bien, qué bien, Mónica. Entiendo que es un mensaje muchísimo más profundo de simplemente entender que hay unas series numéricas que nos pueden salvar la vida y salir a conseguirlas y escribirlas. Es mucho más profundo que esto y requiere una conexión con el todo. Si para ustedes está bien, le voy a pedir a nuestros oyentes, los que deseen enviar su pregunta acerca de estas nuevas tecnologías de la conciencia. Grigori grabo hoy. ¿Qué nos la envían? Sí, si el tiempo nos da el chance, pues la leemos y ustedes nos la responden. ¿Les parece? Sí. Bien, entonces ya saben, amigos. Si hay alguna pregunta, por favor, envíenla y nosotros pues la vamos a compartir. Pregunta siguiente es ¿qué herramientas adicionales utiliza las enseñanzas de Grigori grabo hoy? Pues lo primero que nos plantea es cambiar nuestra conciencia. En realidad, más que cambiarla, es elevarla, es darnos cuenta que somos seres divinos. Él siempre nos recuerda que la divinidad está en nosotros. Que somos la divinidad, que nosotros manifestamos la realidad. No nos hemos dado cuenta, pero con nuestros pensamientos, con nuestra intención, nosotros estamos incidiendo en lo que está pasando. Lo primero que Grabo hoy nos recuerda es que la divinidad, el concepto de la divinidad, está en nosotros. Somos la divinidad. Y podemos, como creadores de la realidad, de esta realidad en la que nos encontramos, modificarla y llevarla a un nivel de armonía, de bienestar. Que es la realidad verdadera del universo, es que es creación. Nosotros podemos crear, porque ya lo estamos haciendo, una realidad. La realidad que estamos creando, si no nos gusta, necesitamos verificar en nosotros qué estamos pensando, dónde estamos llevando la intención, qué tipo de palabras estamos pronunciando, cómo son nuestros actos. Y lo que él nos plantea con estos métodos, porque los números o las series numéricas que nos plantea, son solamente un vehículo, son un medio. Es como cuando alguien hace una oración, tiene una intención. Igual ocurre con los números. Es una metodología. Lo que en realidad está ocurriendo, en el fondo, es que más allá del método que estés empleando, estás accediendo a tu divinidad interior para poder construir y manifestar, sobre todo manifestar, una realidad más coherente con el ser espiritual que somos. Cuando miramos nuestra vida, podemos darnos cuenta en dónde estamos manifestando la luz o esa armonía y en dónde no la estamos manifestando. Incluso cuando hay retos en la vida cotidiana o dificultades, la invitación es a mirar qué podemos hacer, cómo podemos ver esa situación de una manera más armónica. Nos está haciendo un llamado de atención para llevar la luz a esa realidad. ¿Eso qué implica? Trascender algunas creencias que tenemos del yo desde la infancia o ancestrales, antes de nacer en la conciencia colectiva. Se han creado una serie de creencias como que para tener una vida económica, armónica, hay que trabajar duro y sufrir o que la letra con sangre entra. Esas creencias, que es lo que llamamos la conciencia colectiva, inciden en que la realidad se convierta en eso que estamos desarrollando o construyendo. Entonces la principal enseñanza de Graovio es que nos descubramos como un ser total, armónico y espiritual, que la divinidad mora en nosotros. Sepámoslo o no, somos los creadores de esta realidad. Nos guste o no, somos los creadores de esta realidad. Y si asumimos ese poder creador de la divinidad que está en nosotros, podemos manifestar, así como hemos manifestado unas cosas que no nos gustan, también podemos manifestar una realidad mucho más armónica. Por eso él nos insiste hoy en la salvación. Eso suena un poco como raro, salvación, pero cuando miramos el planeta necesitamos redireccionar, no esperar solamente del mundo de la política, de la religión, sino nosotros ya en nuestra vida personal podemos empezar a redireccionar de una manera diferente lo que estamos pensando y haciendo. Claro, y salirnos del rol de víctima y asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad y nuestro poder. Claudia nos hablaba al inicio del programa acerca del poder infinito de la intención, que lo has mencionado, Martín, pues de una manera considero muy acertada y que podemos, de nuevo, amigos, utilizar todas estas tecnologías, nuestras herramientas internas para ponerlas al servicio de la humanidad y de nuestros más altos propósitos. Nuestros oyentes estuvieron tímidos en este segmento, creo que prefirieron estar muy, muy atentos a ustedes y el tiempo, pues, se nos fue, pero por favor, díganos de qué manera las personas que nos escuchan y que los van a escuchar en diferido podrían contactarlos y obtener más información. Bueno, pues yo puedo, que me pueden contactar a través de mi celular, que es el de, con el indicativo de Colombia, que es el 57 y el número es 314-239-3730. Repítelo, Mónica, por favor. 314-239-3730. Perfecto. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Tuvimos la oportunidad de asistir a un curso introductorio de todas estas tecnologías el fin de semana anterior, dictado por Mónica, 100% recomendado, amigos. Además, para la información que se recibe, lo consideramos, pues, muy, muy económico, una gran oportunidad. Y bueno, Mónica, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que más adelante, pues, podamos seguir hablando de todas estas temáticas y ampliar tanta y tanta información que nos ofrece Grigori y grabó hoy para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Muchas gracias a ti, Martín. Muchas gracias, Claudia. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Bien, amigos, ya saben, Despierta Radio les trae la información precisa directamente de la fuente. Nos vamos a nuestra pausa de las 8 y 30. Vibra el amor, una invitación de Despierta Radio, porque juntos estamos despertando. Gracias.